Bienvenido una vez más a otro de nuestros videos Mi religión es Yoruba En este video quiero hablar sobre el baile de un batalá Cuando batalá baja, baila de acuerdo a su camino Para honrarlo, los bailadores imitan los movimientos suaves y doblados De una persona muy anciana En sus caminos de guerrero baila como si estuviera blandeando su espada Habla muy bajito y hace predicciones Limpiando los presentes con el iruque Esto es todo por ahora, nos vemos en otro de nuestros videos De mi religión es Yoruba Sin antes mencionar que no hay religión mala, sino malos religiosos